El Caribe mexicano es sede del Congreso Mundial de Educación, considerado el evento más importante dentro de la industria turística de reuniones que organiza la asociación Meeting Professional International, MPI, que se realiza en la Riviera Maya del 12 al 15 de junio y que cuenta con la participación de representantes de este sector en Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. Al encuentro acude Sugei Cárdenas, gerente de Relaciones Públicas del Fideicomiso para la Promoción Turística de Puerto Vallarta, quien lleva la representación de este destino. El WEC, por sus siglas en inglés, es una reunión internacional que por primera vez se organiza fuera de Estados Unidos, en la cual participan alrededor de 2.000 participantes de los distintos países que conforman el Organismo Profesional de Organizadores de Eventos, MPI, con lo cual se busca enviar un mensaje de que están en el camino de la plena recuperación en este segmento, uno de los más golpeados por la pandemia de COVID-19. En este Congreso participan compradores de eventos de todas partes del mundo, quienes son testigos no solo de la grandeza de los destinos mexicanos, sino de la infraestructura y servicios de primer nivel que ofrecen los destinos turísticos del país para realizar eventos de turismo de reuniones de esta magnitud. El Congreso está enfocado en actualizar y profesionalizar a toda la cadena de valor de la industria de reuniones y en general redes de negocios entre las empresas del gremio. Entre una extensa y competitiva lista de solicitudes, el destino mexicano fue elegido debido a que sus características se adaptan muy bien a la misión y compromiso de MPI de diseñar experiencias globales para, a través del WEC, brindar educación de vanguardia, compartir lo último en innovaciones de la industria de reuniones. Al respecto, Darío Flota, director del turismo de Quintana Roo, dijo que están seguros de que el WEC 2023 será una gran experiencia y uno de los mejores hasta ahora para mostrar lo más destacado de los destinos de México. Se espera que Puerto Vallarta y la región puedan fortalecer sus contactos con los principales organizadores de congresos a nivel mundial y seguir aprovechando su infraestructura de servicios para este tipo de eventos que dejan un abundante derrama económica. Estamos encantados con los destinos que reciben este Congreso. Cada uno de ellos es único, con culturas auténticas y diversas, dijo Annette Gregg, vicepresidenta senior de experiencias de MPI. Con información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias. Gracias. 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 Gracias.